¡Vale! Ahí está mi gatito saludando, se llama Güero. Pues chicos, el día de hoy se ha explotado la comunidad de Star Citizen para bien, porque hubo actualización para el Roadmap. El Roadmap, para quienes no conozcan qué es el Roadmap en Star Citizen, es el desarrollo que van teniendo los desarrolladores de Rover Space Industries, de CSG, la Cloud Imperius Gaming, para ir trabajando en las cosas o los aspectos del juego, ¿sabes? Existen dos tipos de Roadmap, este que es como un... para trackear, un progreso, para ir viendo la hoja de ruta, todo lo que van a ir trabajando durante todo el mes, y aquí lo vas viendo, no sé, de los actor, del, no sé, de herramienta de desarrollo y todo, ¿no? Aquí va viendo todo, la ruta de trabajo. Esto úsenlo como guía. Siempre he dicho que úsenlo como una guía. No lo hagan como que, ¡Ah! Dice que ese día, esa hora, esa fecha va a salir. Me lo tienen que cumplir. No, 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 no. Tómenlo como una guía y ya está. Y está el otro que es por parches, ¿vale? Cada parche que nos van a ir entregando, va... se muestra en esta pantalla, ¿vale? Ya tenemos, pues, bastante tiempo. Tenemos el parche de 3.12, 3.11, 3.10, 3.9. Y en cada uno de los parches, pues, aparece que sí... varias tarjetas, ¿no? Varias tarjetas de lo que van a ir, este... pues, usando. Por ejemplo, la 3.9, el uniforme de la prisión, que, pues, ya lo tenemos, ¿no? Es este naranja y tal. Si tú le das click, aparece una pequeña información. Bueno, pues, así todos los parches. Entonces, eso vendría siendo, básicamente, el roadmap, en mis palabras, ¿no? Es como esa ruta que van... que nos muestran del desarrollo, que es lo que, pues, nos van a ir entregando update por update, ¿no? Pues, el día de hoy hubo actualización y estamos actualmente en la 3.12. creo que la siguiente... el siguiente mes tendremos el 3.12.1 con más cositas y tal. Probablemente, probablemente salga... Sí, creo que va a venir lo del Xenotrit, que por ahí ya habían varios, este... pues, digamos... ¿Qué tengo de espalda? Que está como que... moviéndose ahí, superado, mira. ¿Qué es? Superado. El 3.12.1 vendrá pronto. Ya está en la PTU, ya están probando lo del Xenotrit, del evento este, ¿no? Que el Xenotrit es como la amenaza de Xeno, que es como un grupo ahí de criminales, algo así, tiene historia. Hay una pelea contra una... contra una... contra una... javelin. Creo que hay dos cities también. Hay chichilla, hay chichilla. Aquí puedo ponerles yo un pequeño fragmento. Es... La calidad es horrible. Es fatal. No les puedo mostrar algo super guapo, pero... Está bien, se ve, ¿no? Ahí un poquito, a ver si lo puedo esto... agrandar. No se puede agrandar. Pero bueno, esto lo puse yo y es la calidad, es lamentable, la verdad. Pero bueno, está por ahí en Facebook, también lo he puesto. Y en grupos de Facebook en inglés, también andará por ahí ya varios, varios, eh... Eh... Videos de este tipo. Bien. Hablemos de lo de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que nos mostrarán en el 3.3, 3.14, 3.15, 3.16? Antes de hablar, quiero recordarles que dentro de nada, a las 19 horas de México, haremos un análisis un poquito más a profundidad de cada una de las tarjetas que vamos a ver a continuación. Esto simplemente lo quiero poner muy por encima, no quiero tardar demasiado. Y les espero al ratito en mi Twitch, canal de Twitch, abajo ya saben la descripción, OnFlaughtGaming, estaremos ahí con los chicos de Etherlooks a ver si me quieren acompañar. Si no, pues solo, pero lo haremos poco a poco, que es lo que viene en cada tarjeta y tal, hablaré de ello y demás, les espero. Por ahora, ¿qué nos presenta la 3.13? Eh, que he cortado aquí. Localidades, la refinería, no comercial overlays. Eh, creo que van a agregar diferentes tipos de entradas a la refinería, van a agregar nuevas visualizaciones a los planetas de Stato, esto siempre lo han estado haciendo durante ya los últimos, eh, updates. Van a poner nuevos asteroides, otra... agregan, este, dos entradas nuevas a cuevas planetarias, o sea, cuevas que estén dentro del planeta, y creo que esto será, eh, cuevas grandes, ¿no? Como pueden ver aquí está, dentro de una nave, entonces ya lo veremos, está muy bien. En el gameplay, pues varias misiones, eh, van a poner esto de armas montadas, esto de armas montadas, me recuerda mucho a Planet Sight, Planet Sight existe un, eh, digamos, tenemos un rol que es el ingeniero, y podía él montar diferentes tipos de, de torretas, una torreta que era una ametralladora, y una torreta que era como un lanzamisiles, ¿no? Está muy bien, entonces parece que esto será más o menos así. Está bien, ya veremos, será súper bueno para, eh, tierra, aire, contra naves y tal, me gustará ver eso. Más fuerzas de reacciones, y directivas, y, eh, y directas y sustanciales, algo así. Eh, un rigor a los misiles, y cómo se controlan y se, y se, se guían, ¿no? al objetivo. Se va a poner, se va a poder poner los nombres a los vehículos, y serial nom, y nombres, eh, números del serial, perdón. Eh, degradación de vehículos, bueno, un montón de cositas aquí, no quiero leerlas todas. ¿Qué de vehículos? El Nova Tank, el M2, este M2 creí que iba a salir, eh, pronto. Ya veremos, ya, ya hemos visto también diferentes fotos de la Hércules, eh, si allí nos mostró dos. No sé si, si saldrán exactamente cuando salga el parche, ¿sabes? O sea, que salgan con el parche, tenemos que esperar a 13.1, para ver las dos variantes, o a lo mejor sale una, y luego en la .1 sale la otra. Eso ya lo veremos más adelante. Con suerte, y pues las tenemos a, a, eh, pues a, a fecha, ¿no? A la fecha. 3.14, Crusader, chicos, se viene Crusader por fin, para poder aterrizar en Crusader, eh, la zona de, de Crusader sería, se llama Horizon, es el Landing Zone, como si fuese el Orville, la red 18, en el New Babbage, pues aquí se llamará, se llamará Horizon, creo que será, eh, como si estuviese, flotante, ¿no? Tipo, eh, Bioshock, por ejemplo, esta ciudad que está flotante, eh, flotando, pues yo creo que será más o menos así. Eh, gameplay, radar, escaneo, creo que está muy bien, una implementación para los radares, eh, estaría bastante bien. Algo sobre cargar y drenar, no sé exactamente qué es esto. El, el inventario físico, muy, muy importante el inventario físico, por fin, ¿no? A ver si es verdad que van a ir cumpliendo en esto. E, implementación de radares y demás, escáneres y pinks, esto está muy bien, es como otra mejora, ¿no? de lo que tenemos ahora. El Tech Healing. Tío, ¿será que por fin veremos el, la primera implementación de cosas para curar, aparte de, de la cama médica? La tecnología para curar que será utilizada en la futura localidad, localizaciones y misiones. Uy, esto sí que me llama mucho la atención, eh. Para hackear, creo que esto ya lo habíamos visto en anteriores, eh, parches, pero siempre lo han removido, es como hacerlo diferente, ¿no? Una nueva interfaz, algo así, un poquito mejor. NPC Healing. Madre mía, en el 3.14 veremos, ya por fin vamos a poder curar. Oh, la Taurus, tío, creí que, creí que en vehículos y naves veríamos la Polo. ¡Ay! La Taurus, tío, bueno, está bien, está bien, pero por fin, mira, por fin, por fin, igual y más adelante vemos aquí una nave para curar, eh. Si ya están metiendo lo del, para curar NPC, la tecnología de la primera implementación T0, eh, ya prontito deberíamos de ver lo que vendría siendo naves de curación, ¿no? O la Polo, tú. Ojalá. Aquí no puede, aquí no muestra nada, ¿no? Del core. Mira, van a poner este, para poder que sean modulares los cuartos. Esto viene siendo, si se dan cuenta es la, lo que viene aquí es la silueta de la Retalator. Dijeron que la Retalator sería la primera nave para poder usarse de manera modular, ¿no? Ya saben que la Retalator tiene diferentes tipos de módulo, como otras naves diferentes, como la Vanguard también, que los módulos se van a poder intercambiar y demás, pero la Retalator supuestamente va a ser la primera, ¿no? Update XML vehículo database. Esto no sé qué sea. Y escudos. Rediseño de escudos. Está muy bien. Ya por fin, ¿no? Estos escudos que hemos visto ya en varios insights, pues a ver si ya lo van poniendo. Bien, y que ojalá ya se acaben los agujeros, ¿no? Los agujeros de estos en los escudos para que sean, soporten mejor las naves. Ojalá y sí. 3.15, chicos, 3.15, veamos. Oh, mira, por fin vamos a tener lo que vendría siendo las estaciones estas de las colonias, ¿no? Las colonias que hemos estado viendo, nos han estado mostrando los insights. Por fin la creo que la vamos a poder ver. Smart Home, Casa Pequeña, Outposts y el colonismo, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Gameplays. Vamos a hacer... Vamos a poder... Van a meter lo que vendría siendo esto que vemos en otros juegos como Skate for Darko, ¿no? Que van a poder retirar la munición de los cargadores que veamos por ahí en el suelo, de otras armas y de tal, y ponerlos a nuestra, ¿no? Siempre y cuando sea compatible la munición balística, ¿no? Porque obviamente, pues el de láser no. No tiene caso. Una implementación para la EVA, la Tier 2, o fase 2 del EVA, está muy bien. Oh, mira, van a poner por fin el cortador. Este cortador muy famoso que salió aquella ocasión cuando sacaron Hurston y había una misión que tenías que tú que cortar un satélite que había ahí en llamas ahí, todo hecho trizas en la tierra. Por fin creo que van a volver a poner otra vez el cortador Cuttings T02 que es parte de la multitud, de la multitud, que está ahí pero nunca había tenido función. Funcionó como un mes, un par de semanas y lo retiraron. Pues ahora lo pondremos a utilizar nuevamente, a ver si vuelven otra vez la misión y esta que les comento de la, de esta madre, de la, del satélite que les comento u otras nuevas. Player Interaction Experience. Eso no sé que sea, es algo de marcadores, interacción para, mejor, mejor interacción, de experiencia, algo así en la interacción. Bombas y minas, por fin. Esto que dice aquí, bombas y minas, es porque se viene, se viene la nave bombardera, ya se ve con la nave bombardera, ¿no? Es esta nave, existen dos, existen dos, una la veremos ahora, y la otra es otra, que ya les comentaré. Posibilidad de tirar bombas y, y minas espaciales. ¿Qué es esto? Oh, mira, la tecnología para el, la chatarrería Tier 0, la Tier 0, por fin tendrá utilidad la que vendría siendo, pues la Reclaimer, ¿no? Y esto significa que, vendrá también la Vulture, y probablemente nuevas. El 0G Push and Pull, por fin, esta también es otra tarjeta que le hemos estado viendo durante varios parches, pero siempre la retrasaban, a ver si otra vez, o la retrasa no la dejan. Naves, la Reclaimer, la Redeemer, por fin, Gip Redeemer, por favor, chicos, ya queremos que salga esta nave, después de cinco años de espera, más cinco o siete años de espera. A2, la nave bombardera que les comentaba, por fin, supuestamente la veremos, ya, ya se verá. Y las Ares, por fin, Ares, la Ion y la Ares Inferno. Son naves muy esperadas. Este parche 3.14 y 3.15, para mí, es de lo mejor. Ya veremos el 3.16, porque no estoy seguro, no lo he visto. El Koch Terkort, ¿qué es esto? Cortech, perdón. ¿Qué es esto? Es algo de... Vale, esto es para renderizarle interiores, vale. Está muy bien, 3.15, 3.16, Horizon versión 2, supongo que, más entradas, más tiendas y tal. Implementación del, ¿qué? Del Misfire. Ah, vale, esto es para que tengas problemas tú, cuando dispares tus armas, que se te tenga mal funcionamiento, se te encasquille y tal. Está muy bien. Oh, mira, por fin, la habilidad de poderte deslizar en el suelo, ¿no? Como en juegos como en Warzone, que vas corriendo, presionas, no sé si es la C o el control, y te deslizas, ¿no? Muy bien. Tirarse al suelo, ok, y poderse mover, es una implementación, implementación o una mejora, una mejora al tirarse al suelo, una mejora para la escalera, para subirse y andar en escaleras, eh, fisicalización de las armas de mano, animaciones para, animaciones para interactuar con armas, al momento de customizarlas, está muy bien. Oh, mira, los inventarios en los, en los lockers, por fin, también, el T1 de los lockers, estos, estos sitios que ves tú, por ejemplo, no sé, en cualquier estación espacial, que hay un sitio con lockers, que está ahí para, para cambiarse de, de ropa, pues lo vamos a poder ver, extintores, ¿por qué veo de color? ¿por qué lo veo de color blanco y negro? ¿esto no debería ser a colores? Es raro, ¿no? Que lo vea a colores, que no lo vea a colores, a ver si lo puedo, reiniciar, creo que está temblando en mi casa, el, el, el negro se está moviendo, ¿en qué íbamos aquí? No, lo veo, ¿por qué lo veo blanco y negro? Es raro, he visto fotos que está a color, y lo veo aquí a blanco y negro, extintores, ¿qué más puedo decir? Extintores, naves, no hay naves, aquí meterán otra nave, esta, esta, es como, este es de los escudos, lo tenemos por acá, ¿no? Es la, es exactamente la misma, eh, cortech, corte, ah mira, van a mejorar lo que vendría siendo, las puertas estas, y rampas para las, los elevadores de las, de las naves, y vamos a poder cambiar el motor del M50, X, bien, pues parece un parche muy, pero que muy, muy bueno lo que se, lo que se viene, ya lo hemos hablado muchas veces en directo, todo este año, todo este año se vienen muchísimas cosas, muy interesantes, chicos, no se emocionen tanto, por favor, no se emocionen tanto, porque, siempre, o estamos acostumbrados, a que veamos bastantes cosas muy buenas, y luego cuando llega la hora, van retirando, 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 y nos dejan con dos o tres cositas por parche, y la gente se molesta, se molesta, entonces, desde una vez, desde ya se los digo, no se emocionen demasiado, están muy bien los parches actualmente, pero, ya veremos, si los quitan, si los ponen, y nada más, por ejemplo, aquí, son siete, siete tarjetas de gameplay, y la 314, es un montón, no lo que tienen que entregar, no creo que, que, yo creo que lo van a ir desplazando, entonces, chicos, tranquilitos, relajen las tetitas, y vamos despacito, vale, este es el roadmap, muy interesante, está espectacular, ojalá puedan cumplir en tiempo y forma, mira, gameplay, 11, 11 tarjetas, chicos, es mucho trabajo, entonces, no se enojen, si no lo pueden cumplir, vale, es normal, que siempre pongan un montón, y luego vayan retirando, 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 retirando las cosas, esto lo hace para hippiearnos, no se porque, luego lo quiten, ni idea, la verdad, la gente se molesta, se emputa y demás, tranquilitos, tranquilitos, vale, de momento, disfrutar, poner una sonrisa en la boca, en la boca, en la cara, de que, se vienen cosas muy buenas este año, ya lo hemos dicho, se vienen naves muy buenas, no quedan muchas naves, que hacer, las naves que hay, son las mejorcitas, las que ya por fin, mira, la Zare, la Redimer, la Hércules, la Taurus, que tanto, tanto estuvimos esperándola, todavía falta, esto es como a mediado de año, entonces, este, a ver, abril, mayo, junio, julio, si a mediado de año, vendrá la 14, recuerden que dijeron, que la Taurus iba a venir, después de hacerle un rigor, a las Conis, entonces, chicos, despacitos, la A2, probablemente si llegue, porque, pues ya tienen, básicamente, lo de la, las otras Hércules, que saldrán en, en el siguiente parche, es el interior, lo cambiarán, lo modificarán y tal, probablemente si, las Ares, no sé, las Ares igual, y la cambian para el 3, 3, 16, aquí, que no hay nada, las Ares la pasan para acá, porque, recuerden que es Cruzader, y Cruzader está haciendo la Hércules, entonces, hasta no terminar la Hércules, no creo que, que inicien con las Inferno, yo creo que estas, la cambiarán para la derecha, la Redeemer, quizás si la hagan, porque ya, tiene muchísimos años, y creo que, ya está en Whitebox, y lo, lo están poniendo en los reportes mensuales, que llegan al correo, y todo esto, ¿no? Bien, lo dejamos aquí, 20 minutitos, les espero, a las 19 horas, en, casi media hora ya, con esto, con más Roat Mal, vamos a hablar con los chicos, a ver quién se quiere apuntar, vamos a ir viendo, uno por uno, vamos a analizar, un poquito más a fondo, no quiero largar demasiado, desespero, por Twitch, por favor, vénganse, estará chulísimo, ya estoy de vuelta, de haber estado súper enfermo, pero mal, mal, me encontraba súper mal, con bastante fiebre, con bastante diarrea, con bastante dolor de cabeza, afortunadamente, no fue COVID, creo que fue este, rotavirus, que abunda también por ahí, pero ya estoy perfecto, ya estoy bien, ya estamos de vuelta, tenemos nuevo procesador también, ya me llegó, tengo algunos problemas, de temperatura, tuve que destapar, quitarle dos tapas, no, una tapa, la frontal, para que entrara un poquito más, de flujo de aire, pero bueno, vamos a ir, poquito a poquito, arreglando cada uno de los fallos, que vaya yo teniendo, de momento, tenemos mejoras, tenemos mucho de que hablar, los espero al ratito, las 19 horas de México, en Twitch, ya lo saben, un slow gaming, si no, no se van a enterar, chicos, chao, chao, nos vemos al rato, chao, truco, chao, chao,